¡Tinky! ¡Búscame una pinza en la bolsa! ¡Cerebro! ¡Esta es mi carta! ¡Tinky! ¡Olvídate de esa carta! ¡La pinza! ¡Pero Cerebro! ¡Mi carta de Navidad todavía! ¡Todavía está aquí! ¡No me importa tu estúpida carta! ¡Pero no se le di a Papá Noel! ¡Olvide dársela a Papá Noel! ¡Pinky! ¡Tenemos que hacer funcionar esto! ¡Bien! ¡Ahora, Pinky! ¡Quiero que muevas ese interruptor! ¡Pero mi cerebro es tuyoso! ¡Yo no le di la carta! ¡Es muy importante! ¡Ah, Jack! ¡Ame esa estúpida carta! ¡Ahora acciona el interruptor al llegar al rojo! Papá Noel, hola, jajana Este año no pido nada Pero quisiera hablarte de mi querido amigo Cerebro Es honesto y muy trabajador Solo le desea lo mejor al mundo Pero nunca logra lo trazado Sus planes terminan en derrota Nunca se rinde Pero sé que debe ser duro Por favor, toma lo que me darás a mí Y dáselo a mi mejor amigo en todo el mundo A Cerebro ¿Te quiere, Pinky? Posdata, por causalidad tienes en esa vieja y gran bolsa El mundo ¡Ya está! ¡Ah, miren eso! ¡Ya está listo! Damas y caballeros del mundo Harán lo que yo les diga Ya que Les ordeno Les ordeno que Que todos tengan feliz navidad Que tengan una muy feliz navidad Alegría para el mundo ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No puedo abrirla. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Penke! ¡Oh, cerebro! ¡Para mí! ¡Un corrector de ortografía! ¡Un gracio cerebro! ¡Para ti! ¡Gracias, Pinky! ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, cerebro! ¡Alegría para el mundo! ¡Narf, nar, nar, nar! ¿Es eso necesario? Son dos ángeles del cielo Son Pinky, son Pinky cerebro, bro, bro, bro ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina